Sí, 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 yo acabo de salirte a la alcaldía y ya voy para el banco a pagar el predial. ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué haces por acá? ¡Qué bueno verte! Vengo para el CAME. En serio, me salvaron la vida la semana pasada. Necesito que me la salven esta vez a mí, urgente. Míle, de una, ellos te ayudan en todo lo que necesito. En el CAME resolvemos y atendemos sus inquietudes sobre programas como Discapacidad, Adulto Mayor y Familias en Acción. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde en Jornada Cuantina. El CAME está ubicado en la Carrera 11, número 3452, Fase 2 de la Alcaldía de Bucaramanga. Y recuerda, los servicios también son ofrecidos en la estación de Metrolínea en Provenza. ¡Los esperamos!